La sentencia llega gracias a Pomarola. Señores, participantes, le pido que por favor tomen su lugar. En estos momentos tengo el sobre con la votación, es decir, el favorito de la web, el nombre y el porcentaje. Se han presentado cinco participantes el día de hoy. El día de ayer hubo eliminación. Quedan 11 participantes. Dos se irán a sentencia esta noche. Mañana se irán a sentencia dos más. El día lunes se presentarán ellos cuatro y uno será eliminado. Y esto sucederá cada dos días. Eliminación cada dos días. Me pregunto, ¿quiénes se irán a sentencia? Tal vez sea Amy Winehouse. Probablemente sea Tito Nieves. Algunos problemas de pronto con Rafael. ¿O Alex Lora? ¿Quién sabe? Una tercera vez de Gloria Trevi. Tenemos a todos los participantes presentes. Se los digo y se los repito. Dos serán sentenciados. Uno ha sido salvado vía web. Posterior a esto, nuestro jurado escogerá a dos que sí son los artistas que ellos representan. Y los dos que no sean mencionados se irán a sentencia. El favorito de la web es... Se salva de la sentencia y pasa directamente a otro día de competencia. ¡Alex Lora! Nos quedan todavía cuatro participantes. Felicidades, Alex Lora. Es el momento de pedirle a nuestro jurado que elija quiénes son los que sí se asemejan más al artista que representan. Volteamos y miramos a Ricardo Morán y le pedimos su decisión. ¡Si es! ¡Si es! Rafael. Rafael es salvado de la sentencia por Ricardo Morán. Le pido a Amy Winehouse, le pido a Tito Nieves y a Gloria Trevi que me acompañen aquí adelante, por favor. Y ahora viene el momento. En este momento, le toca el turno de decidir a Fernando Armas. Él debe decidir quién sí es el artista que está representando nuestros artistas, valga la redundancia. Los dos que no sean nombrados, se irán a sentencia. Puede que uno de ellos ya no esté en la competencia el día de la eliminación. Fernando, te escuchamos. ¡Si es! ¡Si es! Gloria Trevi. ¡Si es Gloria Trevi. Se salva la sentencia y a sentencia pasa Amy Winehouse y Tito Nieves. Mañana tendremos a seis participantes más. Dos sentenciados. Muchísimas gracias a nuestro jurado. ¿Dónde está Karencita? ¡Hola, Karencita!